¡Hola! Bienvenida a Bonita Hair Do. El día de hoy vamos a hacer el peinado de San Patrick. Yo ya realicé la mitad del peinado que la idea es lograr un trébol. Vamos a partir de medio y hacer dos pequeñas coletas o pícteles y vamos a comenzar de este lado. Necesitamos tener el cabello seco y bien cepillado y vamos a utilizar un poco de spray de cabello que sea un spray ligero que no deje el cabello muy duro. Lo colocan en ambos lados hasta la mitad del cabello hasta la primera parte del cabello. Y con ayuda de la Topsy Tail, tienen que centrar muy bien, que entre justo en la mitad y salga justo a la mitad de aquí atrás. Y dejamos un pequeño bulto aquí para continuar. Ahora vamos a tomar el cabello, cuidando que no se venga ningún otro cabellito. Y colocamos nuevamente spray de los dos lados. Y aquí es importante, vamos a ir hacia el lado izquierdo. Van a colocar la Topsy Tail de este lado, procurando pasar por debajo del mechón del cabello y saliendo a este lado del peinado. Si esta parte se mueve, ahorita ajustamos todo. Aquí ya vamos en la segunda parte y realizamos lo mismo para el tercero. Cepillamos. Y ahora, es muy importante aquí, van a venir cerca de la primera vuelta que hicimos y colocan ahí y pasan por debajo del mechón y de este que está aquí. Y nos queda aquí el trébol. Y lo único que queda al final es colocar unos pasadores para evitar que se deshaga. Vamos a poner un pasador de aquí hacia arriba, sujetando el mechón, sujetando el mechón y otro cruzado para que se detengan muy bien. Y nos quedan ya los dos tréboles. Es bien fácil este peinado y como les comentaba, también lo pueden utilizar para cualquier otra ocasión. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós. Adiós.